Ahora sí, Darío Herrera, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Telefei para todo el país, están jugando el Super Clásico de la Argentina, están jugando en la Bombonera, Boca Juniors y River Play. El que disputaba la pelota era para River Bertolo, buscando asociarse con Mora, le corta el paso Jara, traba con todo, atento Chiro Perucci, regresa Jara allí, la pelota abandona el terreno de juego. Se vendrá el centro de Mora, le pegó mal Rodrigo, le queda largo, Orión, Orión que controla en dos tiempos, sí, con suspenso cuando cubría, cuando esperaba el rebote Álvarez Balanta, Agustín, Orión se queda con la pelota, ataca a Boca, Perucci, Pavón, lo marca Milton Casco, hasta aquí el único conectado que tiene el partido, Perucci, Pavón, es muy bueno esto para atrás, viene el centro, casi en contra, la termina empujando Camilo Vallada, D'Alessandro juega preparada, viene para Casco, la meta, el segundo palo, espera Balanta, están todos habilitados, Balanta tiene el primero y Orión, Orión, cuando finalmente lo termina chocando Balanta, Orión. Cobró, cobró la infracción y eso genera, como dije, el tumulto. Ah, lo echó a Pérez, ay Pérez, Pérez. ¿Lo echó a Pérez? Ah, Pérez. Ah, pero solo por insultar entonces. Ah, bueno. Balanta estuvo caído acusando un golpe en el estomago, por ahí tiene que ver con eso. Es que sigue, ese es el golpe, ese es el golpe que todo River pedía, después de la infracción clara de Balanta sobre Orión. ¿A quién va a molestar a Balanta? Se desprende Silva en el segundo palo, atención con Silva libre, temes al arco, Baro Vero dos tiempos, cuando quería el rebote Silva, Baro Vero se queda con la pelota, da la orden de regla, allí va D'Alessandro, derecho al arco, D'Alessandro, Orión al córner, estupendo Orión al córner, un zurdazo magnífico de D'Alessandro, en dirección de Mallada, acompaña por adentro, mercado, acompaña, Ico Domingo insiste para River, Mallada, Mallada, D'Alessandro, a ver qué inventa Andrés, sigue D'Alessandro, por afuera mercado, por afuera Gabriel, sí, aquí está mercado, qué libre Alario, qué libre Bertol, otra vez D'Alessandro, el arco, D'Alessandro, Orión, ese arquero que tiene boca, allí va Casco, 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 a apertura para Mora, River tiene el primero con Mora, coloca al centro, Mora le queda Alario, casi al córner, sí señora, al córner, Insaurralde, avisa River, avisa el conjunto del muñeco, el conjunto local, bajará, tiene unas ganas de pegarle, Jara, era difícil, un pequeño desvío en el camino, mete el centro, le sale un pase para Alonso, la espera D'Alessandro, qué libre Mallada, D'Alessandro, D'Alessandro, avisa Andrés, avisa D'Alessandro, se paralizaron los corazones, por Telefei, para todo un país, D'Alessandro quiere, D'Alessandro va, Orión, el rebote lo tira Alonso, ahí, adelantado Alonso, adelantado en posición fuera de juego el uruguayo, aguante corazón, aguante, Maidana creo que estuvo bien, palpitan fuerte los corazones, viví, sentí, sufrí, la bajaba Meli, la peinaba, Lodeiro la aguantaba Tebe, le queda Lodeiro, está en Opsay, Tebe dijo que no, enganche y le pega, y lo puede ganar Boca en esta, Tebe es al arco, y la pelota rebota en Barovero, no parecía Opsay de Lodeiro, en el arco de Funimori, viene el centro de D'Alessandro, falla Moriola el rebote, Chávez se terminó, si, se terminó el partido, se terminó el superclásico, no,